Tim y Melissa están comprometidos, esta pareja quienes han tenido un viaje difícil durante su noviazgo. Después de tantos altibajos que esta pareja ha vivido durante la relación, finalmente se reveló que Tim le propuso casarse. Antes de que Tim me propusiera, me sentí completamente desesperada y destrozada. Creo que mi oportunidad de ser feliz para siempre con el hombre que amo se había ido. Afortunadamente estaba equivocada, dijo Melissa. Tim menciona que su compromiso se siente bien, que ponerle un anillo no lo resuelve todo, pero que definitivamente es un gran paso en la dirección correcta, que seguramente era un gran paso que quería dar desde hace años. Estar comprometido con Melissa es lo más completo que le dio sentido a mi vida. Recordemos que ellos se separaron debido a que Tim engañara a Melissa, pero después de pasar un tiempo separados, volvieron a conectarse, por lo que ambos decidieron nuevamente estar juntos. Tim habló sobre esto, de que la había engañado. Sentí que solo estaba tratando de dejar atrás lo que se sintió bien para mí y mi vida. Pensé que lo correcto era tratar de seguir adelante y la distancia me estaba matando. Esto lo sintió cuando la pareja se separó, después del engaño. Dice que ahora se da cuenta de lo mal que fue y que la conclusión es que Melissa es la única mujer con la que él debe estar y pasar el resto de su vida. Sé que todavía tenemos un largo camino por correr para reparar el daño que he hecho, pero ambos sabemos cuánto nos amamos, lo cómodos que estamos el uno con el otro y lo positivo que estamos, de que nuestra vida juntos será increíble. También describen cómo fue que le pidió matrimonio a su esposa. Dijo Melissa, Tim me pidió que caminara cerca hasta un muelle para que pudiéramos tomarnos fotos en Cartagena, de fondo, señaló hacia la ciudad e hizo un comentario al respecto para que me diera la vuelta. Cuando volteo y lo miré, estaba arrodillado sosteniendo un anillo. Ella dijo que sí y que no pudo dejar de temblar durante varios minutos, ya que no podía creerlo, pues esto se reveló sobre este momento tan maravilloso que vivió la pareja en la propuesta de su matrimonio y que aún les queda el poder superar todo el engaño que él le hizo a ella. Pues ya veremos qué sucede, por el momento esto es lo que se ha revelado. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!